Vamos a arrancar el programa con el gran lanzamiento que hizo Apple esta semana revelando su nuevo iPhone 12, sus varios modelos, colores, etc. Pero como siempre acompañado de su polémica, ¿sí o no hermano? Bueno, si ya hace tiempo lo había anunciado, de verdad que no entiendo mucho la controversia porque ya se sabía, pero Apple ha decidido sacar del paquete del iPhone los audífonos y el cargador. Así que bueno, ellos dicen que es por razones ecológicas y tiene todo un sustento por ello, pero la gente ha incendiado las redes. ¿Será solamente la ecología o hay algo más? La primera de Tec. Hace unos días fue presentado al mundo los nuevos iPhone 12, que llegan con novedades técnicas y características bastante atractivas. Sin embargo, Apple ha tomado una decisión bastante polémica que ha abierto un caluroso debate en redes sociales. Y es que los iPhone 12 llegarán sin cargador ni audífonos dentro de la caja de compra. Y por si fuera poco, esta medida también se aplicará a todos los otros iPhones vigentes a la fecha, incluyendo los modelos 11, SE y XR. Es por eso que vamos a explicarte cuáles son los argumentos de Apple y por qué esto podría cambiar la industria tecnológica para siempre. Desde hace un par de años, uno de los objetivos empresariales de Apple es reducir la contaminación emitida por sus productos, en favor del medio ambiente. Actualmente se considera una empresa neutra en carbono en todas sus operaciones y espera haber alcanzado el impacto climático cero para el año 2030. Durante la presentación del iPhone 12, la compañía se tomó un momento para hablar de unos datos relacionados al tema. Así, dijeron que en la actualidad existen más de 700 millones de AirPods, así como más de 2 millones de cargadores de productos Apple en el mundo, sin contar con los adaptadores hechos por otras empresas. En resumen, el mensaje fue que el consumidor ya tiene algún tipo de audífono o cargador para su dispositivo móvil actual, por lo que podría prescindir de uno adicional. De esta manera, la compañía quiere conseguir que todos los dispositivos sean 100% neutros en carbono, desde la extracción de los materiales, la fabricación de los componentes, el montaje, el transporte, el uso por parte del cliente y la carga, hasta el reciclaje y la recuperación de los materiales. Dejar de incluir el cargador en los nuevos iPhone 12 evitará la emisión de 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que, de otra forma, acabarían en la atmósfera. El equivalente a sacar 450.000 autos de la carretera cada año para que tengamos una referencia. Al hacer la caja más pequeña, se podrían enviar hasta un 70% más de iPhones en una sola unidad de carga, optimizando el trabajo de transporte internacional. Si bien para muchos las intenciones de Apple pueden ser cuestionables y hasta en contra del consumidor, los desechos electrónicos no lo son, siendo un problema real que, sin embargo, está pasando bastante desapercibido en el mundo. Mientras que tu celular, tu computadora o tu televisor no son ningún riesgo en tu hogar o en tu uso personal, cuando estos son desechados, son susceptibles de causar diversos daños para la salud y la ecología. El Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas calcula que en todo el mundo cerca de unos 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos son desechados anualmente. ¿Preocupación real por el medio ambiente o una medida para reducir costos? Se podrá estar a favor o en contra de la decisión de Apple, pero lo cierto es que la compañía ha decidido afrontar directamente el gran problema que es la basura tecnológica. Y por más descabellado que suene en la actualidad comprar teléfonos sin cargador y audífonos, la historia ha demostrado que cuando un gigante como Apple toma una decisión trascendental como esta, otras compañías suelen seguir su tendencia, para bien o mal de algunos. Solo queda ver cómo reaccionará el mercado con las ventas del iPhone 12, que podría cambiar el futuro de los teléfonos para siempre. Bueno, la controversia está... Lo más curioso es que he visto en YouTube mucha gente haciendo unboxings y quejándose, incendiando, como si fuese una sorpresa, pero Apple ya lo había anunciado hace tres meses, no entiendo la sorpresa. Controversia sí, pero esas decisiones, por ejemplo, cuando sacaron el audífono del teléfono, también incendiaron el mundo y sin embargo todas las marcas hicieron lo mismo. Entonces, de alguna manera son cambios radicales que incentivan otro tipo de desarrollo tecnológico, como los bugs, por ejemplo, y los audífonos sumamente altos en calidad, pero inalámbricos, gracias a que ya no teníamos que estar enchufándolos. ¿Tú qué piensas, Esther? ¡Hola, Bruni! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sí, o sea, en verdad Apple se ha desvivido últimamente por explicar los motivos por los cuales ha hecho esto. Ha puesto pues cifras explicando que es por motivos ambientales y tal, pero no se ha tomado el trabajo de explicar que en verdad esto también les convenía económicamente, ¿no? Porque en verdad al final el precio del iPhone no ha disminuido, ¿no? Entonces, un poco vivos ahí mis causas, creo, ¿ah? Como diría una famosa y célebre chica de la farándula en nuestro país, ¡Business on business! Así que bueno, van a tener que... Ya, de hecho, han techo toda su corrida de negocio. Pero bueno, seguramente mucha gente igual hará el cambio y la transición sin ningún problema. Yo, en verdad, tengo ahí 500 cargadores y 500 audios, así que... ¡Business on business!